Hola a todos y todas, en este vídeo os hablaré sobre la modalidad conocida como voces superpuestas o voiceover. En primer lugar os daré una breve definición con la que básicamente intentaremos entender en qué consiste a grandes rasgos esta modalidad. A continuación os desglosaré el proceso, es decir, los diferentes pasos que hay que llevar a cabo para conseguir traducir un producto audiovisual por medio de esta modalidad. A continuación nos centraremos en las características principales y en los géneros a los que se suele aplicar esta modalidad. Y por último os daré algunas pautas para la traducción, es decir, recibís un encargo en el que se os pide que hagáis una traducción para voces superpuestas y yo os voy a indicar qué es lo que tenéis que hacer. Bien, pues como veis, básicamente las voces superpuestas consisten en superponer la pista de audio traducido sobre una pista de audio original. Cuando veamos las características veremos también en qué incide esta idea de superponer una pista de audio traducida sobre una pista de audio original. En cuanto al proceso, lo primero que haremos será la traducción y el ajuste del guión original. De nuevo, un poco más adelante, cuando hablemos de las características, veremos cómo ajustamos ese guión al vídeo. Bien, a continuación es recomendable que haya una revisión. Esto no es siempre así, pero en muchas ocasiones cuando hay un director de doblaje se encarga de esta revisión. Toda traducción que se precie debería tener una revisión externa para asegurar esa calidad. Pero bueno, la industria es como es y no siempre se cumple esa recomendación. Bien, a continuación vendría el pautado. El pautado no es algo que a nosotros nos afecte como traductores, pero está bien que entendáis un poquito cómo funcionan los demás. Porque quiero decir cómo es el proceso completo para entender qué necesitan el resto de profesionales que trabajarán con nuestra traducción. El pautado básicamente consiste en dividir el guión de traducción para crear unidades para los actores de doblaje. En este caso, en el caso de las voces superpuestas, son más bien locutores y muchas veces solo hay uno, pero hay ocasiones en las que son más. Y también ocasiones, como veremos un poquito más adelante, en las que esta locución está dramatizada. Bien, cualquier caso, lo que se hará en la fase de pautado básicamente, como decía, es dividir el guión de traducción en takes. Esas takes básicamente lo que hacen es que si solo hay un personaje, si solo hay un locutor, cada cinco líneas de diálogo se va a hacer una pausa para que pueda trabajar con esas líneas de diálogo. Y si hay más de un locutor, en el mismo trozo del diálogo, pues serían ocho líneas de diálogo. La siguiente fase ya sería la locución en sala de doblaje. Como decía, puede que haya una voz o varias. Bien, ¿cuáles son las características fundamentales de las voces superpuestas? En primer lugar, tenemos una traducción que se va a locutar. Por lo tanto, es una traducción que se trasvasará por medio del código oral. A diferencia de la subtitulación, por ejemplo, que se trasvasará por medio del código escrito. Después, otra característica fundamental, yo diría de las más cruciales, en el caso de las voces superpuestas, es la isocronía. La isocronía se refiere a la longitud y lo que ocurre es que en las voces superpuestas lo que intentamos es que nuestro texto traducido comience y termine un poco después del original. Esta idea está muy relacionada con otra de las características de las voces superpuestas que es la credibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginad, por ejemplo, un discurso de un político, voy a decir Barack Obama, aunque ya no esté en el cargo, pero vamos a pensar, por ejemplo, en un discurso de Barack Obama y entonces, como habréis visto muchas veces también, seguramente en televisión, se hace algo parecido a lo que es la interpretación. Lo que vemos es que le dejamos hablar un poquito a esa persona para que el espectador escuche su voz original y a continuación empieza la traducción. De alguna manera, lo que estamos intentando también es que el espectador se fíe de lo que le estamos diciendo. A diferencia del doblaje, donde nuestra voz original se elimina por completo y, por tanto, podemos manipularla prácticamente a nuestro gusto, en el caso de las voces superpuestas no es así porque se mantiene esa voz. Y esta idea de la isocrinía en voces superpuestas está también relacionada con la traducción vulnerable. Es decir, el espectador puede, de alguna manera, no siempre cómoda, pero puede comparar la versión traducida con la versión original porque la versión original no se ha eliminado, sino que se mantiene en un volumen un poquito más bajo, pero que igualmente está ahí. Por último, y teniendo en cuenta estas características, hemos visto que es un proceso bastante rápido, no intervienen tantos profesionales como en el caso del doblaje y, por tanto, es una modalidad más económica y más barata que el doblaje. Esto, estas características fundamentales, tienen mucho que ver con a qué tipo de género se ha aplicado. En el caso de España, lo que vemos es que es aplicado a géneros de no ficción. Con géneros de no ficción nos referimos tanto a documentales como a entrevistas, noticias, programas informativos, public reportajes, vídeos corporativos, pero, ojo, también programas de telerrealidad. Esos programas, esos realities, ¿no?, son, como todo, difíciles de clasificar. Hablamos de géneros de no ficción cuando en realidad también podríamos pensar que es una ficción que finge ser real o que es una realidad que está ficcionada. Pero en cualquier caso, a grandes rasgos, pues se les suele distinguir así, ¿no?, como géneros de no ficción. Sin embargo, hay una gran diferencia a la hora de traducir entre el primer tipo de productos audiovisuales que veis en el primer punto y la telerrealidad. ¿Por qué? Pues por las consecuencias que tiene para la traducción. El primero, es decir, documentales, entrevistas, noticias, programas informativos, etc., por lo general, suelen exigir una gran documentación por parte del traductor. Y también tiene mucho que ver tanto con los conceptos enciclopédicos, es decir, con ser capaz de comprender una situación o con ser capaz de comprender un concepto, ¿no? Imaginad un documental sobre filosofía o un documental sobre las guerras de Irak. Entonces, todo esto exige unos conocimientos enciclopédicos, ser conscientes de esa realidad, conocer bien lo que sucede en esas situaciones. Y también tiene mucha relación con la terminología, ¿no?, con los tecnicismos que se pueden utilizar y que nosotros vamos a tener que, bueno, pues documentarnos bien y asegurarnos de que usamos fuentes fiables y los términos adecuados. La telerrealidad, por otro lado, es completamente diferente. En general, lo que vamos a tener son programas en los que abunda un registro bajo, expresivo y vulgar. Aquí se empieza a parecer a la ficción, ¿no?, donde vamos a tener que jugar mucho con la expresividad de nuestra traducción para no caer en una traducción, una propuesta acartonada. También, en general, se caracterizan por un discurso improvisado, más o menos, pero más improvisado, desde luego, que una película de ficción. Por lo general, ¿no?, con lo cual estos discursos improvisados, en general, exigen bastante trabajo al traductor o traductora porque tenemos muchas veces que entender lo que ha querido decir esta persona, rellenar huecos de información e incluso reorganizar un poco la información para que eso tenga algún sentido. Y, por último, esto ya no tiene que ver con la traducción, sino con la locución, pero también es curioso que, en el caso de la telerrealidad, por lo general, sí que se tiende a una dramatización de la locución, a diferencia de lo que ocurre en los otros géneros de no ficción, donde la locución es bastante neutra. En otros países, sí que la modalidad de voces superpuestas se ha utilizado en géneros de ficción. Es el caso, por ejemplo, de Polonia, Letonia o Rusia. Bien, recibimos un encargo para una traducción para voces superpuestas y ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir paso por paso. En primer lugar, como siempre, tendremos que ver el texto audiovisual íntegro. En ese primer visionado, pues, se pueden hacer diferentes cosas dependiendo de los materiales que hayamos recibido. En el caso de las voces superpuestas, es habitual que no haya un guión, que no haya una lista de diálogos, un texto escrito que dé cuenta de lo que se está diciendo en el vídeo. Esto que significa que podéis transcribir, que es algo que yo no recomiendo porque lleva muchísimo tiempo, o trabajar de oído. Si sí que nos han dado un guión estupendo, podemos utilizar ese primer visionado para asegurarnos de que no hay errores y que el texto es correcto, que no hay omisiones, que no hay errores sobre todo con los nombres propios, que es algo muy habitual. También aquí, en esta primera fase, podemos ir identificando los personajes que están hablando. Los personajes irán a la izquierda en mayúscula y a la derecha irá al diálogo. Por lo tanto, ya podemos empezar a dividir el texto y organizarlo en el formato que se nos va a pedir cuando entreguemos la traducción. También podemos aprovechar para indicar los tiempos. Unos tiempos aproximados que sirven para orientar al locutor. Fijaos que si es una sola voz, lo único que haremos será indicar cuándo debe empezar a hablar y cuándo debe acabar. Si son varias voces, lo que haremos es solo marcar esos tiempos cuando se solapan las intervenciones. Después de esta diapositiva os enseñaré un par de ejemplos para que veáis más claro el formato y cómo escribir estas orientaciones. También, en ese primer visionado, podemos aprovechar para tomar nota de los insertos que sean relevantes, es decir, elementos verbales que aparezcan en imagen y que haya que traducir. Y podemos ir adelantando problemas de documentación. Yo ahí viendo, por ejemplo, si es un documental, como digo, pensemos, un documental que versa sobre la traducción de cómics, pues yo ya puedo ir tomando nota de terminología concreta, ir aprovechando para ir buscando recursos en la biblioteca, viendo otros documentales españoles que hablen sobre el mismo tema, es decir, ya voy adelantando trabajo de documentación. Y a continuación me pongo a traducir. Bien, después de esa traducción, o más bien durante, y también en la fase de revisión, lo que tendremos que hacer es ajustar la longitud de la traducción al tiempo que tenemos. Recordad que hemos dicho que la traducción debe empezar un poquito después que la original. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues probar en voz alta e imitando la dicción y velocidad de un locutor profesional, iniciar la lectura un segundo o dos después de que comience el audio original. Si vemos que tengo que acelerar porque no da tiempo, pues lo que tendré que hacer es condensar esa información para que se pueda leer a la velocidad adecuada. Por último, también es importante hacer una transcripción fonética aproximada de los nombres que revistan dificultad. Os explico, el locutor no tiene por qué tener conocimientos del idioma original y por tanto puede que no sepa pronunciar palabras, anglicismos, por ejemplo, o nombres propios. Con lo cual, para evitar que se pronuncien de manera errónea o incluso que dentro del mismo producto haya incoherencias en la pronunciación de un nombre, lo que haremos es poner, como veis, entre corchetes, la pronunciación tal y como la leería un español. No vamos a utilizar símbolos fonéticos porque nuestro locutor no tiene por qué conocer esos símbolos. Por lo tanto, lo haremos de la manera más clara posible, marcando también la fuerza, dónde está el énfasis de la palabra. Bien, el primer ejemplo es de un documental de la naturaleza. Como veis, a la izquierda yo indicaré si hay un inserto, si hay un título, la persona que habla, quién es. En este caso solo hay un narrador. Y indico, tengo dos indicaciones temporales en este ejemplo. El primero, pues cuando aparece ese título, que además fijaos que lo pondré entre paréntesis y en mayúscula. El original. Y después, a continuación, mi propuesta de traducción. Como veis, cuando empiece a hablar el narrador, también ayudaré al locutor y le daré ese pie, esa orientación temporal, minuto y segundo, en el que debe comenzar a hablar. El siguiente ejemplo sería un reality, un programa de telerealidad. Y como veis, a la izquierda de nuevo iría el nombre de los personajes y a la derecha el diálogo. Solo indicaría esas orientaciones temporales cuando hay un pisado, como veis, señalado con esa P. Y quiero ayudar a esa locutora, en este caso a Sonia, bueno, a la actriz o a la locutora que haga la voz de Sonia, para indicar en qué momento debe pisar a Dylan. Pues bien, con esto terminamos, esta es la recapitulación y simplemente, pues, esta modalidad de voces superpuestas, lo que hace es que el audio original se traduce utilizando un medio escrito, el guión de traducción, que es lo que nosotros entregaremos, que después leerá un locutor o locutora en la sala de doblaje y que el espectador recibirá por el canal acústico acompañado de la imagen y del audio original en un volumen inferior. Esta simultaneidad con el audio original es la causa de dos de las peculiaridades de esta modalidad, la isocronía y la vulnerabilidad de la traducción. Además, el voiceover o voces superpuestas se caracteriza por generar una impresión de verosimilitud, razón por la que se emplea a menudo en géneros de no ficción, que exigen con frecuencia una intensa labor de documentación por parte del traductor o traductora. Bien, aquí os dejo bibliografía relacionada con el tema. Como veis, Ana Matamala es una persona, es una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha escrito bastante sobre esta modalidad. Os recomiendo un artículo, un capítulo de libro y también un libro completo que editó junto a Pilar Orero y Eliana Franco. Con esto os doy las gracias por vuestra atención, espero que este vídeo os haya servido de utilidad y cierro.